Lunes a viernes 18.30 Sumate a la competencia que te sorprende todos los días. Ustedes síganme, ustedes síganme que vamos bien. Jugá en familia y divertíte adivinando cómo piensan los argentinos. ¿Por qué pueden sacarte del chat de mamis? Porque mandaste algo zarpado o algo equivocado. 100 argentinos dicen... ¡No se me caigan! ¡Bien, muy bien! Lunes a viernes 18.30 por Canal 10.